Bueno, pues seguiremos con, después de la emotiva participación del compañero Kiko, seguimos con los compañeros del cono sur en Sudamérica, con los compañeros hermanos guaraní. Next, we're going to hear from our brothers and sisters to the south. The guaraní people are going to be here with us. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Good afternoon, brothers and sisters. Mi nombre es Antonia Paradas. Soy indígena de pueblo guaraní occidental. Yo, I am in, I am from, I am from, I am from, I am from Paraguay. Estoy muy contenta que estoy aquí con ustedes, hermanos y hermanas, niños, joven, anciano. I'm very happy to be here with all my brothers and sisters, old and young, all the grandmothers, all the grandfathers, children, and the children. Porque vengo muy de lejos. Estoy viajando casi una semana para llegar junto a ustedes. Because I came from a very long way and I have been on the road for almost a week to be here with you. Nunca he soñado para llegar acá, pero estoy ahora con ustedes. Creo que vamos a luchar todos juntos. Mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todos debemos unir nuestra mano así y luchamos contra nuestro enemigo. I never dream that I was going to be here, but I'm extremely happy to be here. And I think that we all need to get together. We need to hold hands, we need to fight together because we have only one enemy. We have one enemy in common. That's why we're trying to unite all of the indigenous people from the continent. So we'll have all the power to reach our objectives. Sufre como que estamos sufriendo más de 515 años. Estamos sufriendo más de 515 años, pero nosotros ahora debemos luchar contra eso que estamos nuestros enemigos. We need to fight so that our children will not suffer what we have suffered for 515 years. Yo quiero contar un poco de historias del Paraguay. No tan largo, pero al uno que puedo contar a ustedes. Nosotros en el... I want to tell you a story of Paraguay. Nosotros en el Paraguay que estamos 17 etnias. And at Paraguay, we have 17 indigenous groups. We each have our own language. Siempre estamos luchando sobre territorio y agua. And we're always fighting over land rights and water rights. Pero siempre está atravesando nuestros enemigos. But we're always united to fight against the one enemy we have in common. Son los grandes empresarios norteamericanos que siempre siguen destruyendo nuestra organización. And those are the big companies from the United States who have come to destroy our country. Gobierno del Paraguay también siempre discriminas a los indígenas, a los pobres. The government of Paraguay has solely discriminated against the poor and the indigenous people. No tiene educación suficiente, tampoco salud. They don't have enough education for all of us and they don't have a health system to help all of us either. Por eso, that's why... Ahora en el Paraguay estamos luchando. Eligenas, campesinas. That's why in Paraguay now we're united, the campesinos and the indigenous people, to fight together. Para que seamos que tenemos fuerza. Y ahora estoy yo aquí, creo que vamos a tener más fuerza. Because we're fighting so that we can have enough power. And when I return, I think that I'm going to be even more powerful. El 16, las mujeres indígenas y campesinas están uniendo en el Paraguay. 3,000 indígenas mujeres en Paraguay. All the indigenous women and the children are dying. Están haciendo marcha a la ciudad de capital del Paraguay frente al Congreso. Están, they're going to the capital of Paraguay. Para reclamar derecho de las mujeres o de indígenas, niños, sean jóvenes, sobre educación, territorio, agua. Nuestro recurso natural. To demand their rights as women, as children, their rights to their own territory, their water, and all of their natural resources. Hay mucho en el Paraguay sin tierra, sin educación. There are a lot of people in Paraguay who don't have any land and who also don't have any education. Por eso estamos ahora trabajando con Vía Campesina para tener más fuerza. That's why now we are working all together with Vía Campesina so they can help us and we'll have more power. Para eso debemos ser unidos, luchando. That's why we need to come together so that we can fight together. Y después podemos hacer a nuestro hijo. Later we can help our children. Porque hay derecho, dicen los gobiernos, pero nunca se cumple. Because the government never makes their promises good. Para eso debemos ser organizados entre los pueblos indígenas. And we hope that all the indigenous people can come together and we can organize ourselves. En cada país debemos organizar mujeres, hombres, jóvenes. In each country all of us women need to get organized. We need to organize with our men and we also need to organize with all the young people. Así únicamente debemos solucionar nuestros problemas que tenemos frente a los gobiernos, grandes empresarios. That is the only way that we can start to fight all the bad governments and all of the big businesses. We shouldn't let them do whatever they want to do. We should be the ones who make those decisions. Debemos que ser unidos para que ellos nos escuchen. Nosotros es dueños de todos. We are the owners of all the land. We need to make them listen to us. Porque la tierra, los aguas. 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 Es de los pueblos indígenas. Es de los pueblos indígenas. No tiene derecho de vender a nosotros nuestras tierras, nuestros aguas, nuestros recursos naturales. Es nuestro. Tenemos que usar gratuitamente. Nobody has any right to be selling our land, our water, or any of our natural resources. That is ours. And we're not going to let anybody take it away from us. That's what we need to fight for, always. To recuperate all our territories with all of their natural resources and their water. I think that the problems that we're talking about here are problems that we have throughout the world. Not only here, as well as in Paraguay. Siempre tenemos problemas de agua, tierra, recurso natural. We all have the same problems. The problems with our water, with our territory, and the rest of all of our natural resources. De donde yo vengo, de mi país, del Chaco, Paraguay. Where I come from, my land, my people. Seven months out of the year, we don't get any rain. And we don't have any water. We can't plant anything because we don't have any rain to water our plants. Because we're very poor. But we're still here. They have not been able to exterminate us. We're still around. Por eso debemos luchar por nuestros hijos. But we need to fight for our children. Para que el día de mañana que ellos que tengan su derecho. For that tomorrow when they grow up, they will have their own rights. Ahora nosotros que estamos todos acá, diferente país, hacemos un camino para nuestros hijos. Now that we're all together as indigenous people from many countries, we're opening the roads. We're opening the roads for their children to follow. We need to teach them. We need to show them that we all need to be together. We need to teach that to our children. That they also need to fight. Our young people need to come together also. That is the only way to stop our common enemy that is plundering our countries. That is taking our water. That is taking our natural resources. That is taking our oil, our petroleum. Whatever it is that they want, they just come and take it. We deserve to be respected. Como pueblo indígena, as an indigenous people. Nuestro derecho, our rights, defender, to defend us. I want to thank our brothers and sisters from the Yaqui tribe for having us here, and I want to tell them that I feel like I'm in my own home. I want to thank our brothers and sisters, and I want to thank our brothers and sisters, and I want to thank all the people who came from all the different countries, and I want to tell them that I feel like we are all brothers and sisters. And we want to thank our brothers and sisters, and we want to thank all the brothers and sisters, and we want to thank all the brothers and sisters who came with us and who are helping us. A través de eso estamos acá, porque no tenemos recursos mucho, no tenemos nada para llegar así, hacer un encuentro muy grande, pero podemos, tenemos capacidad, no tenemos que decir que no tenemos capacidad, tenemos capacidad. I want to thank all the people that helped us, because we came from a very long way. I want to thank all the brothers and sisters, because we are poor, and we would not have been able to make it without them. Por eso quiero dejar un mensaje, a nombre del Paraguay, pueblos indígenas, no tenemos que decir que no sabemos nada, tenemos capacidad mucho, tenemos que defender, no necesitamos de los grandes empresarios ni de los gobiernos para que hagamos esta clase de evento. Tenemos que luchar, nosotros mujeres, hombres y niños, listo, muchas gracias por escucharnos, adiós. I want to thank everybody that is here, all of our brothers and sisters from the other countries, and I'm very glad to be here, thank you. Muy bien, después de haber escuchado a la compañera, seguimos con la nación Quechua. Next, we're going to have our brothers and sisters from the Quechua nation. Muy bien, después de haber escuchado. Muy bien, después de haber escuchado a la chica. Muy bien, después de haber escuchado a la chica, pero no siempre estamos con la chica. Muy bien. Guahuacunahuan, Huarmicunahuan, Caipi, México, Yactacunapig, Tiacunchi. Compañeros y compañeras, primeramente quiero decir a nombre de los compañeros indígenas que hacemos 24 pueblos en la República del Ecuador, que conformamos en una organización nacional que es la FENOCIN, Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador. Y por ende, a nivel internacional, hemos unido la mano a través de la vía campesina por la lucha de la tierra. Y por ende, somos de la vía campesina, hemos buscado la gran unidad a nivel universal. We have been searching for, more than anything, the great unity of, the universal unity of our peoples. Bueno, yo quiero decir, que el día de hoy... I want to say that in the day of today... Cuando ya cumplimos 515 años de resistencia indígena... When we reached 515 years of resistance... Hemos volvido a unirnos todos... ...we have rejoiced and regained and reconnected. Es mentira que dicen que nos han puesto límites. Es mentira que nos han puesto barreras, pero aquí estamos juntos, compañeros. The flag, it is a lie that they have placed flags over us, but we are here standing. Nosotros en el Ecuador, igual que todos los pueblos latinoamericanos... Us in Ecuador, along with all the other pueblos in Ecuador... Tenemos mucha historia. We have lots of history. Y eso es una riqueza de todos los latinoamericanos. Y no es pobreza, compañeros. Eso es el orgullo de ser indio. And that is... That is the wealth of being an indigenous people in Ecuador, you know. It is not something to be looked down upon. Porque tenemos una cultura, tenemos una lengua... Que eso nos identifica de lucha, de rebeldía... Y de desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Because we have a language, we have a culture... That identifies us as indigenous peoples. A nosotros, a los indígenas, cuando vinieron los españoles, nos dominaron. Cuando vinieron los blancos, nos hicieron tener miedo. Y hasta será por eso, hasta yo todavía tengo miedo de las cámaras. Pero no importa. Yo creo que eso es importante también para el desarrollo. Hay que aprovechar de eso. Y más miedo nos pusieron cuando nos sembraron el pecado en nuestros pueblos. Cuando nos vinieron a dominar con esa cruz, que para nosotros no representa nada. Sino más bien es el símbolo del masacre. Es el símbolo de la pobreza en nuestros pueblos. They charitable, you know, they came with the word which is betrayal. And... It was in their words, but... They try to plant it within us, but it will not. Yes, classmates Ja, sure, I think we can ask you of this story in due to all the peoples. Yo no would like to tell the story of our country and all the peoples. pero hay que sintetizar a lo máximo posible y to tell the story I must tell it from the beginning and but it will take a while so I will be I will say this in a short time en este sentido yo soy Victor Morocho in that you know in that point I am Victor Morocho I am from the town Saraguro I am from the town Kichwa from a town nosotros los Saraguros fuimos parte del ejército del Inca we were part of the Inca military nosotros habitamos al sur del Ecuador al sur del país en la frontera con el Perú we were part of the south like we were located on the southern part you know near the Perú border nuestra cultura nuestra cultura es muy importante porque hoy por hoy exactamente en los 515 años lo hemos vuelto a rescatar lo que es la espiritualidad indígena que dicen we are very important porque ahora después de 515 años hemos recuperado lo que es para tener una armonía con la vida y la relación cósmica que sin duda ha sido duro la lucha porque la vida ha sido difícil nuestros propios mismos compañeros han sido quienes fueron también aporte para que vaya más la dominación de la iglesia católica en nuestro país nuestros amigos también han sido los que permitieron la iglesia católica dominar pero sí hemos logrado hacer respetar porque en nuestras propias comunidades tuvimos que sacar hasta patazos a los curas y es cierto incluso tuvimos que tirar los prios incluso los jajos y los reforzos este época este periodo de colonialismo y todavía con rezagos coloniales que tenemos actualmente this colonial period has been lo que nos ha servido es la organización what has helped us has been the organization la unidad the unity nosotros en el Ecuador hemos votado bueno dentro de la vida política hemos votado tres gobiernos eso ha sido el trabajo del movimiento indígena that has been the core of the indigenous movement y ahora tenemos vientos de cambio con el nuevo presidente de la república now we have a strong movement with the new president of Ecuador tenemos un gobierno que quiere construir una interculturalidad y ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas y por eso una de las acciones más importantes ya ha puesto como decreto todas las escuelas deberían recibir la cátedra del quechua nos ha entendido nos ha respetado la existencia nuestra nuestra historia nuestra existencia ha sido respetada bueno y el tema de la tierra nosotros hemos luchado por la reforma agraria tal vez hasta la década de los noventa in that time we have been fighting since 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 pero con esa constitución como que nos durmieron un poco cuando se creó los derechos colectivos para los pueblos indígenas bueno decía de que decía de que hasta el noventa desde la década de los sesenta hasta el noventa tuvimos la lucha por la reforma agraria pero de ahí tuvimos from the decade of the sixties until the nineties we have been fighting for our land and for our agrarian reform de ahí si conseguí un tantito de los derechos colectivos como que se durmió el tema de la reforma agraria and during that time we were able to get a small amount of of collective rights as indigenous people pero ahora mas que nunca lo estamos retomando ya no como reforma agraria porque se espantan los grandes terratenientes sino como una revolución agraria but now we are not calling it an agrarian reform now we are taking over the land because it is ours y tambien fortalecer mas los derechos colectivos and to also take more power to the collective rights nosotros estamos presente ahora en la nueva constituyente para hacer cambios fundamentales con la voz del indio we are now part of the new constitution we are finally being recognized as indigenous people and we will be able to make some changes now eso ha sido la unidad de todos los compañeros indígenas de los 24 pueblos en el ecuador we have only been able to do that by uniting the 24 peoples the 24 different groups of people indigenous in the country con grandes luchas en forma unitaria we have fought the great fight all of us together pero diferenciados por su lengua cultura vestimenta forma de alimentarse inclusive but respecting the rights of each individual group of people with each individual community and tribe to keep their own language and their own way of dress and their own way of eating y ahora más que nunca cuando estamos proponiendo y todos convencidos por una espiritualidad propia and now that we're all together we're also rejoicing in our own spiritual life our own spiritual rights que es la convivencia y la armonía con todos y la armonía and to live in harmony all of us porque se equivocaron cuando llegaron los españoles dijeron los indios idolatras adoran a las montañas a los ríos que tontos son los indios ahí se equivocaron because the españoles made a big mistake when they came and they said that we were idolatrous that we were adoring the mountains and the rivers nunca adoramos nosotros lo que hacíamos es de respetar al agua a la tierra porque eso es vida we were not adoring them we were respecting the water and the mountains because they are our lives y por eso ahora defendemos lo que es la tierra y estamos en contra de todas las transnacionales de esas empresas que utilizan la tierra solamente con intereses económicos y personales and we are to be called indians the españoles used to humiliate us by calling us indians but with that same word we're now very proud and we're here together being called indios ahora cuando a mí me dicen indio yo me siento en alto me siento con una autoestima muy elevada pero más antes cuando decía indio me sentía también un poquito bajo now when they call me indio I feel very proud and I feel great before they I used to feel humiliated when they call me indio y en este encuentro me ha permitido conocer otros pueblos sobre todo del norte de América and this gathering has allowed me to meet people indian people indigenous people from the northern territories porque para nosotros para los los descendientes de los incas porque para nosotros para los descendientes de los incas pensamos que en el norte de América no había indígenas we thought that in North America there did not have any indigenous people pero cuando en realidad también existimos en toda América esta América es nuestro compañeros y por eso estamos aquí compañeros but now we know that this continent is ours it belongs to the indigenous people and all the people from the territories to the north entonces compañeros recién este encuentro ha iniciado apenas sé que es un primer encuentro volveremos a seguirnos encontrando porque recién inicia lo que es la reconstrucción de los pueblos indígenas en América y en el mundo por supuesto and even though this is only our first gathering we need to continue doing it so that we can get to know each other and fight together bueno no quisiera cansarles más para ir concluyendo quisiera agradecer una vez más a nombre de la Vía Campesina del Ecuador y a nivel de Vía Campesina Internacional I want to thank everybody I want to thank you all in the name of Vía Campesina from the Ecuador and the Vía Campesina International especially to the Zapatistas brothers who have shown us what it is to be proud to be Indian and we feel that the Zapatistas are the ones who have created that bridge so that we could all come together today esa misma experiencia lo voy a llevar a mi Ecuador a mis compañeros para decirle que indios somos somos América and I'm going to take this experience back to Ecuador and to tell all of the people there that being indio means being American por eso quiero decir por una América altiva y soberana globalicemos la lucha globalicemos la esperanza and that's why I want to say that together we can globalize the hope and we can become indigenous people and take over the whole continent I don't know what he said with only one heart with only one hand with only one voice and with only one mind all the indigenous people are right here right now so fuck it thank you very much globalicemos la esperanza globalicemos la lucha globalicemos la esperanza hasta la victoria siempre compañeros this is our territory well well antes de seguir adelante con el programa este aquí nos llega un comunicado vamos se les hace un llamado a todos los voceros de cada uno de los pueblos indígenas de México que van a dar su palabra se presenten aquí atrás de 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 aquí nos está firmando la coordinación del encuentro before we get started we want to ask all of the people that are going to come speak to bring a translator if you have one and to gather now in the back and we're going to do the best we can Godans Kokapa Mayo Kiliwa Warijiu Pima Yaqui Mazagua Uirarica Nahuas Raramuri Purepecha Triqui Tlapaneko Zapoteco Maya Seltal Xoke Cheol Cheontal Tzotzil Mascobo Mixtexo Yanyu Chichimeca Next we'll be hearing from all of the people, all the indigenous people from Mexico. And we're going to start gathering over here and we'll try to get it all going. The Guarani people will be speaking next. We have a sister coming from the Guarani people. She said her greeting in her native tongue. She's from the Guarani nation. There are five countries in her ancestral land. The Guarani nation is formed by many peoples. That is occupied by a lot of peoples. One of those peoples is the Guarani, the people who live in the selved. One of those peoples is what she said in the native tongue, which means people who live in the mountains. The other woman that presented is from another part of Paraguay. And she's bringing a message from a different part of Paraguay. The message is in her native tongue and in Spanish. The message is in her native tongue and in Spanish. There was a reason they insisted something happened in Guarani. It's because they say that their word is their spirit, it is their fundamental existence. So she's bringing two types of messages. One of the people who are struggling in the capital of Paraguay. And those with the people that live on the land, because there's people with land and people without land. And so the people from her land, with land, where she lives with land are in resistance. Están en una resistencia cultural muy fuerte. They're in a very strong cultural resistance. Buscando justamente revivir nuestras raíces ancestrales. Looking for a just way to continue living their ancestral ways. Porque eso va a ser nuestra fuerza para seguir viviendo. Porque eso va a ser nuestra fuerza para seguir viviendo. Porque queremos seguir siendo guaraníes. Porque queremos seguir siendo guaraníes. Porque queremos seguir siendo guaraníes. Permiso, voy a... El asunto es este, en Paraguay nosotros no hablamos de delegados. En Paraguay no, me equivoqué, entre los Bea no hablamos de delegados. She meant not a Paraguay, but as her... By her people... ¿Cómo se llama? Bea. Bea, as Bea, they don't speak as delegates. Sino de mensajeros. Instead as messengers. Entonces vine como mensajera trayendo un mensaje. So she's here as a messenger, bringing a message. Que ahora vamos a tratar de escuchar. And she's gonna play it from that cassette she has there. Mi nombre es Aquilino Martínez. Mi nombre es Aquilino Martínez. Soy Bea guaraní. Y estamos en la plaza Arroga. Y estamos en la plaza Arroga. Y estamos en la recuperación de nuestro territorio aceptable. Y justamente en la hora del proyecto, en la declaración de principio, la organización es Aquilino Martínez. A partir del 22 de septiembre de 2002. Apoyó a Olero esa fue la... realmente... Esa pasó vivir la indígena después. ¿Cómo vivimos los indígenas? Después de invasión de Cristóbal Colón. Desde el año 1492. Olero ya a Olero y Colomaro perdí la... Oler derecho, oler territorio. Perdimos nuestro derecho, nuestro territorio. Pues... Lo... Lo... Lo declara. En conjunto. La... Olero recupera. Seguir al territorio. Por lo menos... Eh... Cuatro millones de hectáreas. Y lo reclamamos con este... Porque... La mayor parte de la indígena... El gobierno ya abandonado. Eh... Los gobiernos no nos ven. Derechay. No nos ven. Nos tienen abandonados. Olero y esto está... Último... No... Abandonado... No... Gobierno violado. No sé... Usted ha... Es la... O la preocupación. Es que hay que imitar... Ahí abandonó. Tenemos muchos niños... Autolediculosis. Autolediculosis. Oler... Okerino... Oler... Intoxicados. Oler... Bajo antroindígena... Oler... 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 Oler, oler. Oler... 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 Sí, están también ahí. Entonces, yo creo que no le preocupación. Yo diría a los hermanos mexicanos que alguna vez vi con la escuela negatuy, o le ayudas, o le acompañas con indígenas mismos antecedentes, o le acuerdo con el territorio propio, o le acuerdo con la frontera, o le acuerdo con la propiedad privada. Nosotros teníamos nuestro territorio, o nosotros no teníamos fronteras. Ya no podemos vivir naturalmente, porque Obama quiere decir se acabó, cosa que va a repetir más de una vez. Se acabó el pez, se acabaron los peces, se acabaron los montes. La vida indígena te está en Paraguay. Le pedimos encarecidamente a los compañeros mexicanos que nos vean, que nos escuchen, que nos miren, que nos ayuden. El territorio de Perdea fue más de 515 años más. Entonces, la preocupación, más de 320 personas del NECO va a pedir mixta, y 170, a los hombres y mujeres, a los hombres, a los hombres y mujeres. Y con el que no hay poder resultar, el parlamentario, el presidente del INDI, no hay cuatro veces más bien, más bien, más bien, más, 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 más. No tenemos resultados ni del gobierno, ni del congreso, ni del presidente del INDI, que es el Instituto Nacional del Indígena, y más bien que nos vienen a presionar para salir de la plaza. Los quieren desalojar de la plaza porque dice que ensucian la plaza. La Palacanera tenía forma, es él, van a morir, que tiene voluntad política, cualquier gobierno, pues, y, el ministro, pues, no, no, pero, no, 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 no. No lo abandona, no, 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 no. Sin duda, no, 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 ni. Entonces, antes de haber recurrentes a los compañeros indígenas, no, 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 no. ¿Qué es la situación en este momento? Pedimos ayuda, pedimos ayuda, pedimos que nos vean, que nos oigan. Ellos se dan perfectamente cuenta de que tienen un cerco mediático alrededor, no salen las cosas, ninguna noticia indígena sale en ningún medio de comunicación. Entonces piden que los hermanos indígenas de donde yo iba a venir, que ni les tiene muy claro dónde era, que los ayuden por favor. Este es el mensaje. La música fue un mensaje de los pueblos que se reunieron allí. Para todos nosotros aquí en México, que fue el mensaje de lo que está pasando en Arquila Martes de Areña, donde ella es de, y en la plaza. A lotes de los indígenas que se reunieron allí en la plaza, y el territorio allí, y quieren tener principled unidad y informe nos acerca de lo que va a pasar en 2012. It's been 515 years since Christopher Columbus came there, and they lost their rights, and they're putting their faith in the young people. There's been 4 million, the majority of us as indigenous people, but they still have not been recognized. They feel they've been abandoned. The governments have abandoned them. They don't provide any aid to them. The children are very sick. The children have tuberculosis and other sicknesses and diseases, illnesses. Their concern is that they never had proper territory. There were never any borders for them. Now they're pushed into one small area. They can no longer live the way they did before. There's no fish or in the mountains. They're asking for support from all of us gathered here in México. All of us as indigenous people, and they don't get any support from anywhere. We don't have time to get a feel of the people, so that they're ok. I don't tell if that's a hook. So I'm a Filipino and I'm a Filipino person, and I'm a Filipino trainer. So I'm so American. I am VIBA, I am so you? I know I'm in Korea, I have Stephen from Wormir. en Perrovia Indígenas Paraguayes y a Paraguay de toda la nación. Los jóvenes son muchos que están viviendo en Perrovia Indígena. para oré de mi tan fuera, en mi herido, cuéda, rebe, no puedo ya pisar caca, o pama, mota, estante. Ese es para oré de cómita, cuéda de cómita en donde nada. Ese es para, cada jugo pama, a mi marca, el jugo pama, el ira, llanda y poligrima. Mas ese es para oré de hoy, coreta. O sea que, oré de, oye, cuya, y, oré de ahí, oye de ahí, asking a las cuerdas. A nuestroamá, a tu coereto, oré de mi año, cuéda pasé safegoc Kongo. Bae de pa, baere pa mmante, bae pa nada, bae pa hueta, poque ya pa ambosat Tschupka. Unanto ja, aupeare igi, ores co ahmed de mi. No, Jeñure ön, terope, ñante� грA, cuara. Y onde es, a te ape, ate jaopi, a beба superior, ores gente. Cuara, ñantes, te unanto ja säen ojendua, tuha era puaterere, para suah cohenko, y y y y sufrir y sufrimiento y sufrir y sufrir y sufrir Y yo a mi, oye, en este caso, está el garaje. Pero a mi niño voy a llevar a este coar, si no hay que verla o de cogerla, no hay que verla, pero ya debe ponerla porque yo estaba aquí, la hija de la naranja. A mi, oye, es que yo quiero verla. ya que las personas estaban en la casa de los padres, pero cuando llegaron a mi hijo, me dijeron que la gente y yo, se les decían que me hicieran una buena idea. Entonces, yo no fui a decir que la gente nos iba a decir. Mi hijo, 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 mi hijo. Cuando venían a la palina, los que estaban en el centro, abogados bautizados, Por eso, no es el centro de las palinas. Ustedes eran las que estaban en la zona. No es nada que estaban hablando. Eso era algo más importante que estaban en el centro. o rendu o de yurupi eipotá o rendu o de yurupi aro llenurea o paupi guate aopi guate coape de hermano cuerape cuerape baixa para oyecha baica aro que a mi se aro a un coaguen jae aipotá en ote guau pi aveite coa moa a empi a patetanpi coa guau te iñan de ñan de ambiyeru meñan de esa pedacu aro y pob ni yurupi apos eo y tu saca ve i gole ya sa no anna mi mielita te poa no un caaz mo mca ketfea cutanwe nonde yce pomei anba uñan terrofe aro ooko te bema te guacan amonde u min ore recolei nto e anima a la traducir ee voo en castillo lo que dixiste ee La catedrián no sabe bien, pero voy a hablar, voy a contar, yo soy una abuela, líder religioso No estamos en la vida, no estamos en la vida. Sechereira, inocencia, cobando y varona, sechereira, cada vez que tú lleras. Sechereira cada vez que lleras. No me hago tú. Bueno, entonces nosotros pedimos, pedimos a irnos juntos que necesitamos las cosas para nuestra vida y para nuestros niños, porque ya no hay más montes, no hay más bichos siluetes para comer, ya no hay más pesca. ¿Qué vamos a hacer? Entonces estamos pedimos a toda la nación, los hermanos indígenas, para que hace, hacer, con nuestro favor, una... rezar por nosotros. Porque estamos muy, muy necesitados. Y tenía muchas criaturas, tenía muchas criaturas. Necesita escuela, necesita remedio, remedio de pastillas. Y así también, ahora ya termina también ese remedio del monte que nosotros usamos antes. Porque le quemó todo en el monte. Y le quemó, le quemó el monte y le quemó el campo y todo. Y cómo va a ser, qué va a hacer nosotros. Porque nosotros siempre usamos ese remedio del monte. Oja y raíz de todas cosas. Porque yo, yo piso todo trabajo con nuestros hermanos, nuestra familia, a favor de nuestra familia. Si cuando haya una criatura, si cuando haya alguna persona que está recuendo el campo, yo ya besaba y después ya sabe de dónde va a traer, qué planta ella trae para dar tomás y entonces. Y por eso pide así. Pedimos hasta el cielo, hasta el sol, hasta que hay el Señor a los... El Señor le dice que hay Jesucristo que está mirando a nosotros. Y el Señor le dice, y entonces nosotros le decimos, bueno, me lees a esa pieza. Entonces, nosotros pedimos a los hermanos y a las hermanas que estábamos en el cielo, que para besar a nosotros. A que confíe que nosotros pide. Porque ya necesita. Necesita ahora y sale todo que antes vive en el campo acá, no va a picar. Y no va a estar acá. Hasta que, eh, eh, el gobierno le dice que ya está. Aquí hay. O si no, nosotros no vamos a lugar de ahí. Y por eso, niños. Y no estamos acá. Nosotros, eh, no tenemos acá. No tenemos nada acá. Y a los niños, eh, gracias a Dios que hay la gente que, eh, tiene, tiene algo que para dar. Que, eh, demasiado, que van a toquear a los niños, que para llegar a comer. Y llegarnos acá a dar la comida para, a nuestros hijos. Pero nosotros, necesita para, para plantar a los niños. Eso que nosotros necesitamos. Hay que plantar a los niños, madre. Y el sushi. Y maniocas, papas, acá iban dulces, tererias. Entonces, por eso, estamos incluyendo, apoyando a la gente que... Viene una ciudad que vino, es muy difícil. Lo enよね. Porque ya no hay nada para comer. Vamos a cambiar esas 60 días. Nosotros plantamos mandioca una hectárea y se murió ahí y murió todo. ¿Qué vamos a hacer? No hay esperanza. Si cuando quedó semilla y plantó y se murió todo. Ya no hay. Y por eso pide, pide, cuatro veces hasta que el último yo voy a pedir a los hermanos y también al Señor que está cuidando a nosotros, a nuestro alma, para conseguir a nuestra comunidad. Hasta acá. Cuando esta abuela se refiere al Señor que cuida nuestra alma. Es el creador tradicional de los guaraní, Ñanderú Papá Tenondé. Nuestros Ñanderú, nuestros padres de la selva, nuestros jefes religiosos de la selva, mandan también un... Nosotros para rezar cantamos y bailamos. Y entonces mandan también una oración para que todo pase bien acá, que todo salga bien, que todo sea en armonía. Es muy importante la armonía. Y entonces, pero parece que es un poco larga, entonces parece que voy a pasar una parte no más. Y después entonces les pongo la palabra de los jefes, esto que les decía, que tienen tierras y entonces están en una lucha de resistencia cultural muy fuerte. Lo cual a su vez alimenta a la gente que está en el plantón, como se le dice a México. Lo que ella va a jugar es muy largo, así que ella va a jugar una parte de eso y luego ir a la mensaje de las personas indígenas que tienen tierra y que están luchando por sus derechos religiosos también. Paraguay, que era un país completamente de selva, o muy, muy, muy selvático, sobre todo en la parte oriental donde estamos nosotros, queda un 10% de selva. Y ese 10% de selva justo este año que está corriendo sufrió grandes incendios que parece que fueron muy intencionales. Porque en las selvas donde están los indígenas. Porque en las selvas donde están los indígenas. Y entonces quieren quitarlos del lugar por las grandes plantaciones de soja transgénica. Y para hacer las plantaciones de soja transgénica hay que liquidar los montes, tapar los arroyos, todo desaparece. Queda plano y solo soja hasta que se pierde la vista en el horizonte. So, they're basically damming all the rivers, all the water, it doesn't flow anymore. And I want to apologize because she's saying sierra, I mean, the area she's talking about is jungle. And I kept saying mountain. And so now it's turning into like a green desert. Not even mosquitoes live there. Not even mosquitoes live there. And then they're always flying, there are always airplanes flying by spraying pesticides. Y las montes que quedan, el gobierno de Paraguay quiere usarlos como reserva natural, pero sacando que no esté la gente, solo el monte. So what they want to do is get rid of all the people, but keep that little 10% that does exist left and turn it into like a national park. Y entonces los ancestrales cuidadores de la selva tienen que ir a los cinturones de pobreza de la ciudad. So then what happens to the indigenous people is they have to go to the edges of poverty in the city. Justo ahora venía el otro jefe religioso que es nuestro jefe religioso. So she's going to summarize the message that's on the tape because it's kind of long. Manda un saludo para todos los pueblos indígenas de América, para los pueblos zapatistas, porque a través nuestro ha escuchado de ellos. Su gran mensaje es pedirle a los pueblos indígenas y sobre todo a los jefes religiosos de los pueblos indígenas que sueñen con nosotros. To dream with us. Porque nosotros soñamos con ustedes. Because we dream with you. Y soñando nos vamos a encontrar de nuevo por los caminos. And dreaming together we will find the way. Porque el sueño es para caminar y en el sueño nos vamos a encontrar en los caminos de la selva. Because dreaming is the way and walking together we will find those dreams and the way of life in the jungle. Entonces ese es el gran pedido de los guaraní. So that is the great wish of the guaraní. Que sepan que existimos. Que sepan que estamos luchando allá en el sur. Que sepan que estamos luchando allá en el sur. Y que sepan que soñamos con ustedes. And to know that they dream with us. Y que queremos que sueñen con nosotros. And we want all of you to dream. They want all of you to dream with them too. Eso es todo. Ese es el gran mensaje que me pidieron. That's all. That's the great message that they asked her to bring. Con esto les pedimos a nuestra mensajera indígena guaraní de la parte oriental de Sudamérica de la República de Paraguay. Gracias. 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 Gracias.